Hoy es 16 de abril, son las 10.20 de la mañana y estoy acá frente al monumento al soldado desconocido, el pasaje que ya no, y veo como llega la gente y aquí hay un gran patriota muy conocido en los medios, Rui Petrikowski, que está filmando y comentando para su canal. A paso firme. Adelante, Rudy.